Sin pudor lució sus atributos femeninos La actriz mexicana Aleida Núñez es una de las famosas más sensuales de la actualidad. Su cuenta de Instagram no deja lugar a dudas. Con bikinis atrevidos, luce una figura espectacular a sus 37 años. Una buena alimentación y vida saludable le permiten mantener sus curvas de infarto. También se procura practicando yoga. Fue precisamente su publicación más reciente la que llamó la atención. No solo por la avanzada posición que realizó, sino por lo ceñido de su vestimenta. Y es que los yoga pants que usó, dejaban poco a la imaginación y delineaban todos sus atributos. La vida es un sistema equilibrado de aprendizaje y E.V.O.L.U.C.O.N., escribió la actriz de E.Pora Marsin Lai, que se transmite por Univision. La foto rápidamente aglomeró miles de, me gusta, y comentarios picosos de sus fans más fervientes. Wazuy recontra Wazuy, así te quisiera encontrar, qué linda y qué equilibrio, escribieron los usuarios en la popular red social. Aleida es un ejemplo de que la constancia rinde frutos. Con el paso de los años solo luce más bella y sensual. Aleida Núñez acalora Instagram mostrando su firme trasero en bikini. ¡Suscríbete al canal!